nunca les ha pasado que se enteran de una nueva película de una saga y dices, es más de lo mismo, pero la ven y resulta que esta buena, bueno eso me pasó con kung fu panda 3, donde los animales son los personajes que vemos, pero que muchas veces no sabemos en cuales están basados, así que aprendamos que animales salen en kung fu panda 3, estas en city animal tu canal de youtube donde aprenderás de animales, por lo que suscríbete para seguir descubriendo de fauna, comencemos con el vídeo. como les dije al principio, las secuelas de las películas por lo general cargan un estigma muy negativo, ya que se nota la explotación y técnicamente es lo mismo, peor aún, luego se les ocurre modificar todos los cimientos, por lo que es común que las menospreciemos, ya que hay muchos ejemplos de ello, pero hay que reconocer que algunas entregas tienen algo que demostrar o al menos uno puede pasar un rato agradable, una de ellas es kung fu panda 3, la cual fue creada por dreamworks en el 2016, pasó muy desapercibida y la mayoría le hicimos el fu chi en su momento, ya que entre 2 películas y una serie de televisión, uno pensaría que ya está todo visto en ese universo, pero no, ya que esta nos muestra el camino de po, el guerrero dragón para dominar el chi, o sea la energía vital de todo ser viviente, al mismo tiempo el padre de po lo encuentra y no solo eso, también se entera de que no es el único de su especie, donde nos mandaran el mensaje de que siempre seas mejor, pero no que intentes ser diferente, solo una mejor versión de ti mismo, sin importar que, todo explicado con animales, como en el caso anterior, los que ya vimos no los veremos porque sería repetir, solo hablaremos de los nuevos personajes que nos muestra esta entrega, les dejo en la tarjeta los vídeos pasados para que descubran que animales salieron. el primero que hablaremos será lin shan, el padre de po, un panda regordete, comelón y un tanto torpe, ya saben de tal palo tal astilla, como lo vimos antes es un panda gigante, este personaje nos permite hablar de un evento curioso de estos mamíferos, que solo viven en china y por creencia popular se piensa que están en peligro de extinción, pero no es así, de hecho están en vulnerable y otras especies menos conocidas de china están en más peligro, lo cierto es que son raros en cuanto a avistamientos, de ahí que los pandas de la película solo los ven en contadas ocasiones, siendo carnívoros que han modificado su dieta y solo consumen bambú, otra condición que provoca que todo el tiempo estén comiendo todo el día, ya que su dieta les aporta muy pocos nutrientes, por lo que requieren de consumir mucho alimento para mantenerse. cuando vemos a los zombies de jade y llamados jombies, vemos a varios maestros que fueron tomados por el villano y controlados, uno de ellos es el maestro puerco spin, hay muchos roedores de este tipo, no solo uno y llegan a vivir en américa, áfrica y asia, el que vemos y el que sería el más próximo a china es el puerco spin indio, mide de 70 a 90 centímetros y llegan a pesar hasta 18 kilogramos, presentan una cola y su cuerpo está cubierto por espinas, sobre todo las de la retaguardia es donde presentan las más largas, llegan a medir 51 centímetros, es su pelo que termina en punta, las cuales utilizan para defenderse, se encuentran en preocupación menor. estos son personajes difíciles de reconocer, ya que en su apariencia parecen reptiles, pero los nombran tejones, son 2 y también son utilizados como zombies, los maestros tejón, la verdad le tomare la palabra a la película y diremos que son mamíferos, aunque en lo personal me recuerdan más a la salamandra china, al analizar un poco, solo hay un tejón chino y se llama tejón turón chino, no solo viven en china, también hay en los países o colonias cercanas, son mostélidos que miden de 30 a 43 centímetros, son nocturnos y cazadores muy especializados, si eres una lombriz, tiembla al ver uno, están en preocupación menor y la oms los apunta como la posible especie que fungió como intermediario para que mutara el virus de la actual pandemia, aún así son muy bonitos y no se debe de satanizar. luego vemos a una pequeña llamada jo, que le encanta su bebé con rayas, un juguete de la maestra tigresa, es un panda y ella nos sirve para hablar de estos mamíferos en etapa juvenil, al nacer pesan 100 gramos, nacen lampiños y son animales altriciales, es decir al tener sus sentidos subdesarrollados sobre todo la vista y el oído, ya dos semanas después tendrán una pelusa en su cuerpo que los protege, la madre tiene que proporcionarles un mayor tiempo de cuidado y protección, a los 2 meses y medio ya podrán caminar y tendrán una lactancia de 6 meses y ya comenzarán a comer pequeños cachos de bambú, pasan con la madre 18 meses, cuando ya son regordetes, siendo de los animales más tiernos en etapa juvenil, tal vez porque recuerdan a un bebé humano, podrás aprender más de los panda en la tarjeta, no te lo pierdas. el siguiente es un maestro que se va a enfrentar con el villano y le sale el tiro por la culata, el maestro oso, en la vida real hay un estilo de kung fu llamado oso, donde resalta su fuerza y tamaño, para saber de que ursido se trata debemos de analizar cual es el que vive en este país, sería un oso negro asiático, aunque su color en el filme es marrón, un error, llegan a medir 1.9 metros de largo, esto se ve cuando se paran lípedamente, pesando 150 kilogramos, siendo animales muy grandes, presentan una marca en forma de flecha en el pecho, que es una característica de ellos, son omnívoros y su dieta depende de lo que puedan conseguir, se encuentran en estado de vulnerable y es curioso ver como a los pandas los cuidan y a esta especie que no es tan conocida no se le da mucha difusión, las cuales han perdido mucho de su territorio. otro maestro que acaba siendo capturado es el maestro gallo y es evidente que es un gallo, al ser una ave doméstica que se utiliza principalmente para consumo y que muchos conocen, en ocasiones se subestima lo agresivos que llegan a ser, los gallos son muy territoriales y pelean con otros machos, el combate puede tener un desenlace fatal, donde se golpean con sus patas, ya que cuentan con un crecimiento arriba de sus patas llamado espolón, un buen golpe de este puede perforar la carne, tienen una cresta y una barba, que son un dimorfismo sexual, viven en bandadas y no pueden volar, aunque llegan a revolotear y al caer pueden recorrer una mayor distancia, es uno de los animales domésticos con la mayor población, calculándose 23.7 mil millones en todo el mundo y hay diferentes razas de ellos. ahora hablaremos de meimei, una panda que se siente atraída por po, ella nos ayudará a hablar de la reproducción de los pandas, esta especie tiene una baja tasa reproductiva por varios motivos, para empezar, al pasar tanto tiempo comiendo, tienden a ignorar a las hembras en celo, además un momento para que quede gestante, es decir la ovulación, tan solo dura 3 horas, son monoestricas estacionales, solo entran en celo de marzo a mayo y solo tienen unas horas para el coito, además las grandes distancias entre los pandas y que son solitarios, les ayuda muy poco, de ahí que tengan una muy baja tasa de éxito, de hecho se ha visto que los pandas en cautiverio se reproducen mejor cuando se les muestra un vídeo de sus congéneres en pleno acto sexual, tienen una gestación de 173 días. por último hablaremos del villano, Kai, un maestro que está obsesionado con el chi, tiene la capacidad de absorberlo y encerrar a otros personajes para convertirlos en una versión de jade que está a su entera disposición, está basado en un yak, aunque los yak son bovinos domésticos, en realidad los salvajes son los boyes almizcleros, tienen unos cuernos curvos que terminan en punta y crecen hacia los lados de su cabeza, cuentan con un pelaje muy largo y espeso, esto para resistir el frío por las duras nevadas, viven en el polo norte, por lo que están muy lejos de china, pero los yak son muy usados en el tibet, el cual está muy cerca de china, además kai presenta una cola larga, esto es visto en estos rumiantes, ya que tienen una cola larga de 10 centímetros, a pesar de su apariencia de toro, están más cercanos a las cabras, llegan a medir 2 metros y medio de largo, pesando hasta 400 kilogramos, siendo guerreros de la nieve, que podrás aprender de ellos en la tarjeta. una tercera película que está buena, no la mejor pero si sobresale, conocemos algunos animales que hacen kung fu, eso es kung fu panda 3, si te gusto dale like para hacer una llave dactilal guzzi al algoritmo de youtube, demos gracias a los miembros de youtube, suscriptores en twitch y patreons, su apoyo llena este canal de chi positivo, ustedes son geniales, en esta parte podrás ver el video de kung fu panda 2, aquí aparecerá nuestro último video publicado, suscríbete para aprender más de animales y pásate a mi canal citygamer, donde conocerás de videojuegos, nos vemos en un próximo video.